¡Hola! Soy Andy para Gaming Girls TV. Hoy el día de hoy vamos a jugar a Hollow Knight otra vez. Vamos a seguir donde nos quedamos. No sé si recuerdan, ya logramos matar a uno de los grandotes que no lo hemos podido matar la última vez y esta vez ya lo logramos. También encontramos nuevos caminos, así que nos vamos a empezar donde dejamos guardado para ver qué más podemos encontrar. Ya llevamos una hora y media, no puedo creerlo. Recuerden pues también seguirnos en todas nuestras redes sociales, aquí también en lo que es YouTube. También estamos por Facebook transmitiendo en vivo de lunes a viernes. Yo estoy normalmente de 2 a 5 y luego también está mi compañera Ana, Sue. Así que pues vayan a seguirnos y suscríbanse. Yo no me acuerdo los controles. Pues bueno, a ver... Ah, dijimos que queríamos... Queríamos primero que no nos mataran. ¡Vámonos! Empezando mal. Ah, ahí está. Vamos para abajo. No me acuerdo ya quedé abajo. Pero queríamos moneditas. Y la vez pasada... Ay, esas cosas también nos matan bien feo. ¡Ah! Uy, uy, uy. Bueno, por lo menos no son de las que evitan a sus hijos. Qué fea mamá, ¿no? Ah, aquí hemos venido ya. Ya no me acuerdo. ¿Qué había por aquí? Ah, dijimos que estaba esto y que no podíamos pasar. Es verdad. Creo que vamos a tener que regresar a intentar combatir a los jefes de arriba. Y... Pues a ver qué. Ok. Ay, también este vato. Ah, guaposa. Quítate. A ver. Mmm... ¿A dónde iremos? No me acuerdo que había por aquí. Ah, también tenemos que ver cómo subir con los gusanitos, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Y aquí había... Algo arriba. Ajá. Uy, aquí hay otra de esas cosas. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Que me dé una vida de perdiz. ¡Ay, no! Ahí estoy. ¿Ya me viste? ¿Por qué no me atacas? ¡Ah! ¡Me va a matar! Ya, listo. Uy. O sea, que se ha quemado otra vida. Ahí está esta cosa. Creen que si la mato vuelve a salir como los tres abejas. Ah, pinches abejas feas. Bueno... Pues según yo, muerto, el perro se acaba la radio. Pero... Estas cosas son indestructibles. Y ya me mataron. vamos a seguir a ver bajate ay y me caí bueno y pedo vamos para acá a ver si ahora si podemos ay aquí está esta cosa también odio a sus hijos odio a tus hijos nunca había dado tanto a los niños ay ay ya todos me matan muérete ay no yo no me quiero ir para ella ay ¿Dónde dijimos que va esto? Viene así. A ver, ¿qué que había? Es que no me acuerdo, se me ven muy fácil las cosas. Ah, aquí había... Estaba bonito que se subiera a la mera hora. Vamos a matar a este. Pobrecito. No sé, aquí llegó este. Y... Pues sigamos. ¡Uy! No sé por qué me concentro tanto con este juego. O sea, como que... Intento dar lo mejor de mí. Ay, también tenía que ver cómo llegar ahí. Es que tiene que haber otra manera. Porque no se puede. A ver. O vuelo, o qué. O alguien me tiene que dar algo. ¿Saben? Si saben, déjenlo en los comentarios. Ay, déjenlo en los comentarios. Jiji, jiji. Es que... Ay, desde la otra vez quería... Y no investigué. O sea, yo digo... Ay, voy a investigar. Y siempre se me olvidan. A la mera hora estoy haciendo mis cosas. Estoy como de... Oh, sí. Debería hacer esto. Y luego digo... Nah, me pongo a hacer otra cosa. A ustedes no les pasa que como que... Tienen una tarea así como que dicen... Esto, esto tengo que hacer. Y a la mera hora cuando están haciendo es como que... Ah, ¿qué iba a hacer? Y se les olvida. Aquí es donde matamos a la señora. Ay, volvemos a donde mismo. ¿Puede que mate a la señora? Si no, no. Y no, no, ni más la mate ya. No hay nada. Es que... A ver, ¿podría ir para arriba? Creo que es acá donde estaba, ¿no? Ey, acá es donde estaba. Ay. Siempre me caigo. Ahí está. A ver, pues atácame. A ver. Ah, ¿perro? Quítate. Que te quite. No quiero matarte ni a ti ni a tus hijos. No tengo ganas. Ay, no. Me voy a borrar a metar. Señora, quítese. Muérete. ¿Cuántas veces tengo que darle para matarla? ¿O no se muere? Ah, sí la maté. Pero creo que volveré a salir de todos modos. ¿Aquí qué hay? Ay, tengo la... Tengo la vida llena. Me recompuso mi frasquito. Ah, aquí también tenía que ser no sé qué. A ver, aquí. Tiene más una puerta con una renora abierta. Pum. Vaya. Y aquí también ya no voy a nadar. O vaya. Yo aquí le pego a todo. Más vale. Me voy a decir que una de esas me caiga algo. Igual también sé cuando hables. Si fíjense, de repente estoy hablando como de una cosa. Y luego... Ya estoy como que me concentro en el juego. Y ya se me va la onda. A ver, vamos a intentar subir un poco más. Oh, y aquí hay otra. Señora, muérase. Muérase que estén sus hijos, por favor. Y luego se aleja. Señora, muérase. Ay, me caí. Ay. Ah, sí, se murió. Sus hijos mosquitos. Muéranse. Me guarden las moneditas. A ver. No recargué bien la vida la vez pasada. Lo que sí es que está bien bonito. O sea, disfruto mucho de este juego. Porque, o sea, deja tú que esté un poquito como que complicado. Porque de hecho yo no soy muy buena como para este tipo de juegos. Siempre, pues no sé, como que... Yo cuando era niña jugaba más como juegos de pelea. Como tipo... Tekken, Street Fighter. Pues sí, las maquinitas, ¿no? Y algunos así como de puzzle. 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 Ay, no, me voy a caer. Me voy a morir. Señora, muérase. Ay. Ay, sus hijos. ¿Qué pedo? No. 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 ¿Qué movimiento fue ese? A ver. Ven. Lo que sí es que dan un montón de moneditas, ¿no? O sea, por cada... Un... Cada hijo que matas... Está... Pero sí está complicadillo. Bueno, ya logramos también matar a las abejas. ¡Ah! ¡Me caigo! ¡No! No puedo. Tengo que subir. Tengo que lograr subir. Y también soy bien mal así para esto. Así como para cosas de escalar. Digo, sí, como más de... Puzzles o juego como que... Mentales. Y... Más que como eso. O sea, por ejemplo, Mario Bros. Siempre lo intenté, pero... No, nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca puede como que pasarlo bien. Y ya saben. Luego, conforme va después aumentando, obviamente, la dificultad. Pues peor se pone el juego. Y pues yo creo que aquí va a ser lo mismo. Entonces esperemos acabarlo. O sea, con que lo acabe. Aunque me tarde 17.000 horas. O sea, no me importa. Ok, ya me dio la G. Uy, ¿aquí qué? Ah. ¿Y aquí qué? Pues me voy a tener que ir para allá. Mejor me cura. Creo que había llegado, pero por otro lado. ¡Ah! Muérete. Lo siento, amiguito, pero no me dejaste atracción. Sí, hemos llegado, pero por otro lado. ¡Ah! Bueno, vamos. ¡Ah! Ah, que también escuchaba el gosanito. Que también no sabemos qué onda. ¿Qué onda tú con la vega? ¡Ah! Ah, tú no se moría. Ah, vamos a ver. Eh, ya me acuerdo dónde estamos. A ver qué hay por aquí. Es que avanzaría más si alguien... O sea, yo... No se le olvidara las cosas. ¡Ah! ¿Y qué aquí qué? Ah, ya. Son crudos. ¡Ay! ¿Por qué me llegan por la espalda? Te odio. Son bien. Acá estoy. Órale. Uy, ya tengo ciento... Tengo setenta y cuatro. Ciento... Setenta y siete. Yo siento y tantos. Ándale. Ni que fuera hasta acá. Hoy ando cansada. La verdad es que no he dormido mucho por las tareas. Y aparte, mi hermana anoche se durmió conmigo. Y... Y nos quedamos platicando. Entonces... ¡Ay! Es este vato. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues cuérate. A ver, déjame ir primero para acá. Porque necesito, creo, tener un poco más de vida. Para poderlo enfrentar. Mínimo. Porque... O sea, ahorita voy a perder todas mis moneditas. También quiero subir para comprarme otro mapa. Pero... No sé. Yo creo que debería primero matar a estos vatos. Para que me den más moneditas. Y vida. Y... Y luego ya. A ver. ¡Uy! ¡Uy! Ahorita creo que estoy por arriba. ¡Ah! ¡Qué pedo! Me dejé ir demasiado. Así que ando un poco desvelada. Y... Por lo mismo siento que estoy como algo... Apagada. No sé. Pero ¿cuántos monedas ocupaba? 120. Creo que mínimo, ¿no? Y llevo 87. ¡Uy! ¿Qué hago? Pues ni modo, vamos a regresar. Este es de la entrada. Sí, ya se me estoy. ¡Ja! Tumbé todo. Un poco besito. A ver. No, ahorita subo. Espérate. Sí, por acá está... Ahí estoy. Mira, por ejemplo, apenas ahí estoy bien. Pero, ahorita que baje... Ahorita creo que ahora sí. Que también tengo que acabar con el otro. Porque, pues no. No manches. Ahí está. Pobre es bucarachita. Se los mató bien feo. ¡No! Pobrecita, sale volando bien feo. 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 No, espérate, me quiero ir por el otro lado Era la otra entrada Esta es la del metro Vámonos Si se escuchan sus huellitas Qué bonita Oye, me hubiera ido para el otro lado Nunca me hubiera ido después del 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 pozo Ahí me encargo A ver si se verá Bueno, ahorita estoy aquí Es un poca sucia Y luego está como el monstruo este Ándale este Que sigue por aquí Que me da miedo Tengo entendido que son como tres cabecitas Porque son como tres jefes Según yo esos todavía no son los jefes chidos Pero Pues sí los tengo que matar Porque ellos también son importantes Ay, no alcancé Ay Aún no sé cómo saltar Tan alto A ver Estaba aquí, ¿no? A ver si puedo Muerte, 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 muerte Ah, quítate Ahora, ok Ah, espérate, no Espérate Vete Ay, corre ¿Cómo me dio? Ah, me cayó Nada Cosita esa Ay, no Me salí Creen que le haya subido la vida Otra vez Ah No, ya me morí Te rompí otra vez el casquito Y estaba todo tan bien Oh A ver Oh Sí, miren La parte de abajito Donde está como hasta la esquina inferior Bueno, está a mí Derecha Está Está donde está como el cosito Que nos dice que hay que cavar, cavar, cavar Y que canta una canción rara Ay, no Espérate A ver Y quería ver Dónde estaba yo Ah Creo que estoy No, no tengo idea Pues me dio mello Pero creo que me voy a ir por acá Mejor Me sale Porque no Primero voy a Subirme aquí Y voy a ir con esta cosa Ay Sí, voy a dejar Me voy a ir a No A boca sucia Tenemos que acabar Mínimo con el De arriba Así que Ajá Yo voy por acá Ajá 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 Es que está muy complicado No sé si No sé No sé Qué debo hacer Pero intentaremos Intentaremos Un par de veces Porque no Tampoco está bien Que no esté Mate y mate Ese vato A ver Tenemos para recuperar Un poco de vida Y tengo que matarte Lo siento Ah No pues Pobre puerco Espino El fantasmita negro A veces hace que Que se me encierre La cápsulita Ok Todavía no sé Ni cómo se llama Como ese Fantasmita negro No sé Se parece mucho a mí No sé Si es como Parte de mí O qué rayos Porque se mete en mí Ah Monedita Tengo que poder Con ese vato Tengo que encontrar La manera A ver No está Por arriba Vamos a por acá Ajá Y luego aquí está Este Mira Déjate venir Rato Ah Me empezó A atacar Primero Qué le pasa Y ahora me va a faltar Ay ya Esto no me va a faltar No, no se creen Tengo que ganarle Ah Corre Ah Chingo No Quítate Quítate A ver Aquí No se me acerca tanto Ah Pégale Pégale Ah Quítate Y cómo le doy Ah Oh También hace eso Qué trancoso es Ay no Pues perdón Me queda más rápido Que saltar Todo Y no lo puedo Nada más Como que Creen que puede Esquivarlo No sé Es que nunca había venido Para acá Ok A ver Una puerta de piedra Con una cerradora Simple Mira Qué bien Bien así De que rompo todo Me vale La vida Vamos a Espérate No Bien mala Soy Ay no Yo tengo que poder Tengo que poder Tengo que poder Ah Eso Hola Ah Primero está El vato Este El Darks Ay todavía no Ay no se ve Qué sea ese poder Ah Mira Me encierra El frasquito Porque creo que Sin el frasquito lleno Como que nada más Me da dos vidas Y ya con el frasquito lleno Ay no te puedo Atravesar Verdad Ay corre 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 No No puede ser Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Te estoy diciendo Nada compa Abrica 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 Me morí Pero me morí Las dos vidas Ay no No sé No sé Cómo matarlo Ahora vamos a intentar Ahora Por el otro camino Donde nos fuimos Como que Había también Un bichote A ver si Podemos De casualidad Último intento Si no Les prometo Que ahora sí Vamos a ver Qué onda Porque tenemos Que matarlos Y no se puede Nada más Así Porque encontré La manera Vámonos Ay se escucha Mucho ruido En la calle Disculpa Lo bueno es que Tiene bonita música Aquí Les kiwi No Antes Me metí por acá Pero no me acordaba Y por aquí Vamos a intentar Ay se escupe fuego Ah Ah sí Pues te voy a pegar Hasta que pueda Ah sí Me acerco y no puedo Pero ¿Qué? ¿Qué? Ni me hace nada Ni yo le hago nada Y no tengo como aventarle algo ¿Hay alguna manera de aventar cosas? Ya abro, no te hago nada No, ni idea, a ver No, pues no ¿Y qué? ¿Eso qué? A ver, ¿qué decía? Que me pregunto Pues sí, güey, pero ¿Eso qué? No puedo ¿Qué pedo? No No le hago nada ¿Por qué? A ver A ver, ¿cómo que si estoy aquí? ¿Y algo que me escupa? No No sé si tan rápido ¿Y así? Aquí estamos jugando Creo que ahorita no voy a poder hacer este Porque no No se puede simplemente Ok, a ver ¿Qué más? ¡Ay! Ahí había otro A ver Otro huequito Ahora vamos a Porque si no Hoy no avance Nada A ver Se ve un camino Y no lo había explorado al parecer Se murió solo Bueno, al menos Encontramos un camino Diferente al parecer Uy, uy Es que no veo Uy, ¿aquí qué? Es que voy a morir ¿Hay manera de romper las puras? ¿O de caer encima de las puras? ¿Puedo arriesgarse? ¡Ah! ¿Qué pedo? Ah, a ver Vamos a inventar Una última vez A ver No, es que si le pongo esto No Es como que haga algo ¿Y aquí cómo? ¿Qué se hace? A ver ¿Por arriba? ¿Será? Sí tiene que ser por arriba Porque, o sea Está todo espinado por acá Y yo toda huella Y yo no Insistente Ah, no Arriba no estaba la La monita esta No, es que Pues no ¿Qué más se puede hacer? No, déjenme ver Eso porque no Está muy Cabrón Y aún no sé Si hay manera como de Vencer esas espinas Ok Bueno, encontramos nuestro camino Ah, mire por acá No, acá está cerrado Por acá quería Creo que Ah, sí Estábamos No alcanzó Uy Tengo harto miedo Ay ¿Qué es eso? Uy, es una de las más Señora, mora Sí Ah, 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 ah Me caí Y me morí Bueno Chicos Bueno, encontramos nuevos caminos Por hoy Tengo que dejar aquí Porque Vamos a hacer directo En un momento más Así que Bueno, ya saben Igual nos pueden seguir En nuestro Facebook Eh, YouTube Eh, Instagram TikTok Como Gaming Girls TV Recuerden seguirnos Dale like Compartir Y Suscribirse A todos nuestros canales Y pues nada Yo soy Andy Y nos vemos Adiós Como nos vemos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo vemos No lo vemos No, no lo vemos No lo vemos No lo vemos